Back in ETV Hola, ¿qué tal? Soy Francesca Abrivio, estamos aquí en Balcony TV, Lima. Estamos con el aire y los dejo con decirle hola al Capitán Bryce. Y flotarás, olvidarás, tan menos como puedas llegar y me dirás ¿Cómo será? Tú a las estrellas, tú no habitarás y me irás allá ¿Cómo no puedas ser o no saber lo que tú puedas ver? Y ahora necesito saber Y luego no necesito saber ¿Por qué se fue y no se fue y no se fue y no se fue y no se fue? Porque estás allá y olvidarás y yo También pueda bien Flotaré Querido Capitán Bryce ¡Gracias! 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 ¿Qué tal Jota? ¡Bien, bien, acá! Muy contenta de estar acá en Balcone TV y La Banda, ¿no? ¿ESTE? ¡Bien, pues! ¿ rồi? ¡�inbreu resume? ¡Jajajaja! sssssssssssss, ¿no? ¡Jajaja! Use de reto abundante.. ¡Colente de sol y lluvia! Y lluvia, una bonita combinación Ah, no, no, y me encanta el panorama. Te gusta la combinación también, cuéntanos un poquito de esa canción y ese título. Decirle ahora a Capitán Bryce es una canción que pertenecía a este disco que estamos trabajando ahora, Aire 2, que lo vamos a presentar. Originalmente debió haber sido, si las cosas hubiesen funcionado secuencialmente, el 98, ¿no? Pero recién ahora lo hemos grabado tal como se pensaba y ya tenemos un single, un primer single rotando en video, ¿no?, que hemos hecho con Pasaje 18, este es Luz de Ti. Y este decirle hola a Capitán Bryce vendría a ser nuestro segundo sencillo que proyectamos del disco, el cual vamos a presentarlo en un concierto principal en Telefónica el 15 de abril, ¿no?, donde vamos a estar, bueno, yo creo que lo puedo adelantar, o sea, vamos a presentar Aire 2, vamos a, también va a, son los 20 años del primer disco, entonces la banda original va a tocarlo, ese tipo de cosas. Y la gente a veces se confunde un poco porque ha sido un desorden, ¿no?, es el aire, de ahí el aire 3, de ahí el 5, ¿por qué eso? Bueno, salieron por tiempo y por momentos y combinando los trabajos de uno, pues salieron los impares primero. Un poco impar, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué tal con la banda? Bien, ahí están todos, pues Camilo, Tato, este, Juan Francisco, Jorge, ¿no?, y venimos de tocar Arequipa, hemos, este, tocado 42 canciones allá seguidas. Ah, un detalle, una cosa de nada, rapidito, un cuiki, así entraron y se fueron. Y monstruos, ya después fue increíble, ¿no?, o sea, ahora estamos hablando con Cusco y Cajamarca para también ir por allá. Buenazo, cuéntenos un poco dónde los podemos encontrar en las redes, que tienen Spotify o SoundCloud. Sobre todo contestando a mucha de la gente que nos escribe, este, pueden acceder libremente a la música de la banda en Bandcamp, ¿no? Este, sería elaire.bandcamp.com, me parece, ¿no? Sí. Algo así, creo que es Bandcamp, el aire, algo así, por ahí está. O sea, si no googlean, no son flow, no ponen el aire, tampoco hay tantos que se llamen así, ¿no? Claro, en Facebook es más fácil que el aire Perú, y de ahí ya ir a Bandcamp, a SoundCloud, no sé qué, ah, en Spotify también estamos, claro. En Spotify estamos en, 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 estamos en Deezer también, ¿no? El aire está en todas partes. Lo respiramos. Bueno, nada, nos vamos y muchísimas gracias por estar acá en Balconi TV. No, monstruo, increíble, gracias. Gracias. Hasta la próxima edición de Balconi TV, Lima, a Blimmin.